Bueno, y también tenemos actividades de más adrenalina, por ejemplo descenso en mountain bike, que se asciende con un buggy hasta la mil ocho, que serían las lagunas escondidas, y de ahí comienza la bajada y se llega hasta el 8. La bajada se puede realizar de distintas maneras, ya que hemos realizado tour con gente adulta, que es simplemente bajar en bicicleta, no tiene ningún salto, no tiene ningún corte, por lo tanto se puede realizar, como también si ya el nivel de mountain bike es mejor. Podemos empezar a divertirnos más, a ponernos más creativos en la montaña. Se los dejo invitados a todos, porque realmente es una experiencia distinta, andar en un volcán, y entre medio de un bosque araucario, pasar por el bosque de Codo y beber cascadas, no lo van a hacer en muchos lugares. ¡Suscríbete al canal!